¿A qué te dedicas? Soy matrona, soy médica, soy artióloga, soy directo técnico, profesora de biología en el Instituto Itaca, estudié el doctorado en medicina, educación física y deporte, médico de familia, estudié estadística, estudié física, trabajo para una consultora de ingeniería, como asesora de empresa, yo gestiono mucho lo que es la cuenta de mercado, oriento en cuanto a las ventas a toda mi red comercial, estudio pues cómo puedo mejorar algunas vacunas para el mundo de la edición, ¿por qué te gusta la ciencia? La ciencia te da respuestas a todas tus curiosidades, ayuda a comprender el mundo en el que vivo, buscamos el porqué de todas las cosas que explica el universo, digamos, ha contribuido a lo largo de la historia en el desarrollo de la humanidad, ha resuelto problemas a los seres humanos, ha mejorado nuestra calidad de vida y nuestra salud, que nos ha ayudado a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, con nuestro trabajo contribuimos día a día a mejorar la vida de las personas, Las vacunas nos permiten aprender a funcionar y a pensar en el mundo. Trabajamos con hipótesis para conseguir finalmente el conocimiento histórico de un hecho concreto. Todas las decisiones que se toman a la hora de curar a un enfermo están basadas en el método científico. Podría ayudar a muchas personas en muchas enfermedades. A mí me decanté por la ciencia porque de pequeñita me gustaba mucho la construcción. De pequeña me encantaban muchísimo las matemáticas y las estadísticas son una parte de las matemáticas aplicadas. Es un mundo que me apasiona, el ayudar a los demás. La ciencia siempre, siempre me atrajo muchísimo. A través de la ciencia encontré una herramienta para yo misma responder esas dudas. Muy interesante. Muy apasionante. Todo me gusta de la ciencia.